Hola, ¿qué tal amigos de Sin Embargo al Aire y Sin Embargo MX? Yo soy Manuel González, editor en Sin Embargo, y esta semana en Los Presidenciables hablaremos sobre todo de Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena, y uno de los aspirantes a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador como candidato del partido en 2024. El legislador morenista llamó la atención por sus particulares apariciones en redes sociales, primero al recibir al boxeador Saúl Canelo Álvarez en el Senado para homenajear a su entrenador Edi Reynoso, y luego por subir a sus redes sociales cantando, con mariachi y en el tenampa, una canción de José Alfredo Jiménez. En tiempos de su sesión presidencial anticipada, Monreal fue elogiado y criticado a partes iguales en redes sociales. Con esta acción le llega a la gente sin necesidad de acarreo, escribió un usuario. Es puro proselitismo, respondió otro. Las imágenes tuvieron mayor interacción que sus mensajes habituales sobre las actividades en el Senado. La publicación de Monreal fue muy parecida a la de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que ha publicado en las últimas semanas y que también le han acarreado críticas y cuestionamientos por intentar pulir su imagen a tres años de las elecciones presidenciales en 2024. Sin embargo, Monreal aseguró en rueda de prensa que no está pensando en hacer proselitismo de carácter partidista y va a esperar los tiempos del partido. Además, dijo que la sucesión presidencial rumbo a 2024, donde Sheinbaum y Monreal, así como el canciller Marcelo Ebrard, son los favoritos, está siendo muy abrupta y anticipada. Así habló el senador Monreal sobre el uso del método de encuestas y sobre Claudia Sheinbaum. Renuncié al PRI por la falta de democracia. Hoy estamos en una etapa nueva, porque cuando constituimos Morena, nuestro principal argumento fue democracia, democracia y justicia. y sigue siendo un reclamo. Y por eso creo que no debe nadie sentirse ofendido, porque estamos pidiendo procesos internos más claros y más democráticos. La encuesta es un método que para mí está desgastado y yo creo que deberíamos promover, provocar elecciones primarias. En todo el mundo se realizan. Todos los partidos las practican en el mundo. Yo respeto mucho a Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, como compañera de partido. Y como dijo el presidente, ahora está muy abierto todo. Pero hay que tener cuidado, prudencia, sensatez. Pero no hay problema. Cada uno asume su responsabilidad y de mi parte no tendré una sola expresión de descalificación para mi compañera Claudia Sheinbaum, ni para Marcelo Ebrard. Son compañeros a los que voy a respetar siempre, independientemente de lo que sucede en los próximos años. Por su parte, Claudia Sheinbaum no ha respondido directamente al líder de los senadores de Morena, pero sí señaló en las entrevistas internacionales que le realizaron. En los últimos días fueron solicitadas por los medios y no se trataron de actos de precampaña. Y es que la jefa de gobierno no ha perdido el paso. Se ha mostrado cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la asamblea del IMSS a la que asistieron juntos, por ejemplo, y el miércoles pasado. Además, aseguró que la 4T solo puede ser si incluye a las mujeres, asumíndose como una aliada feminista. Así lo dijo la jefa de gobierno. O están las mujeres o no es cuarta transformación. Así que aquí en la Ciudad de México, como jefa de gobierno, como mujer, tengan la certeza que aquí tienen una aliada. Una aliada que no solamente es feminista, sino que está convencida en la cuarta transformación de la vida pública de México, que significa la construcción de un nuevo estado de bienestar, que significa la construcción de un nuevo modelo de pensamiento, que significa que nadie se puede quedar atrás. Por último, Marcelo Ebrard, quien en las últimas semanas ha tenido menos impacto mediático que Monreal y Sheinbaum, también se dio tiempo para participar en la inauguración de una calle en Manhattan, en la Ciudad de Nueva York, que lleva el nombre México Tenochtitlan, junto al todavía alcalde Bill de Blasio. Y es que son precisamente Ebrard y Sheinbaum los aspirantes mencionados por la escritora Elena Poniatowska como sus preferidos. Apoyaré a Claudia Sheinbaum o al secretario Marcelo Ebrard, a uno de los dos, dijo en entrevista con el Universal la escritora. Yo soy Manuel González para Sin Embargo Al Aire y les agradezco por escucharnos. Hasta la próxima.